¿Cómo estamos para el día 2? Día 2 de Baila. Vamos. Feliz, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado! ¡Pase el cagando! ¿Están concibidos? Sí, es que... ¿Puedes salirse cabros porque puede venir? Sí, esa guada que era hacer salirme ahí. Sacar la rueda no va. No, mirá. Sacar la pura rueda. ¡Ay, lo coche de tu madre! ¡Vamos! ¿Qué te pasó de nuevo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!